Así es, le damos la bienvenida a Andrés, Mayra, Jonathan, Chris. Bienvenidos chicos, después de arduo trabajo, miles, miles de personas que ustedes estuvieron evaluando. Hoy arrancamos. Andrés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Nosotros queremos saber cómo están ustedes. Estamos fantásticos, no puede ser menos. Hoy vamos a hacer historia. Red 1, a las 9 de la noche, Factorex, el primer episodio. Yo quiero, por favor, que le puedan contar un poco a la gente. Yo sé, yo sé que la gente ya conoce el formato, ya conoce de qué se trata Factorex. Es reconocido a nivel mundial, una gran franquicia. Pero, ¿cómo arrancamos hoy nosotros? ¿Qué novedades? ¿Qué nos pueden contar un poquito, Jonathan, de lo que arrancan hoy? Les voy a adelantar que esta edición de Factorex Bolivia arranca como jamás ha arrancado ningún otro Factorex en la historia. Por un contratiempo que tuve en un aeropuerto. ¿Cómo? No les voy a adelantar más. Pero, Factorex no ha arrancado en ningún otro país del mundo como va a arrancar hoy en Bolivia. Así que, no se pueden perder el primer episodio de Factorex a las 9 de la noche por aquí, por Red 1. Mayra, ¿cómo anda con los compañeros? Muy bien, muy bien. La verdad es que me han tratado de lujo. Me siento a este punto muy querida. Te queremos, Mayra. La verdad es que sí. Ya está acostumbrada a vivir a Santa Cruz. Sí, ya me estoy ambientando y me encanta, la verdad. Y me he hecho amigo de ellos, amiga de ellos, así que me siento súper cómoda. Hemos hecho un gran trabajo como jueces. Hemos aprendido muchísimo. ¿Quién es la mano dura de este lector? La verdad es que yo los veo a todos con cara de buenito. Todos se ven buenos. Todos somos... Caras vemos, caras vemos, ¿no? Pero vean el programa. La cosa cambia un poco. Yo no creo que haya aquí que sea duro, que sea difícil, que sea malo, porque realmente a la altura de Factorex nunca va a haber un chismoso o un chinche. Estamos ahí para detectar el talento, para aplaudir lo que se debe aplaudir y para corregir lo que se debe corregir. Entonces, lo hemos pasado muy bien y... ¿Hay talento en Bolivia? Estamos sumamente orgullosos como bolivianos y obviamente como venezolanos también del talento que hay en Bolivia. Nos hemos quedado impresionados con gente que realmente, ¿dónde? Tienen ganas de decirles dónde ustedes estaban metidos. Habiendo dicho eso, perdón, ya saben que crees el malo. Ah, ok. Eso iba a decir yo ahorita, ya sabemos quién es la mano dura. Acabamos de descubrirlo. Yo quiero saber, en todos los Factorex hemos visto, ¿no es cierto? Estos personajes que van pasando en el transcurso del programa, que parecieran hasta inventados, estos tipos bloopers. La gente que participa y que definitivamente no tiene nada que ver con el mundo del talento. ¿Les ha tocado este tipo de personajes? Hay estos dibujos libres que aparecen de ver en el cuadro en la televisión. De hecho, en el transcurso de esta semana se van a poder topar con un par, con los cuales hemos tenido una charla muy amena, muy agradable y divertida. Conceptual sobre todo. Pero sí, como voy a decir, pareciera que son pagados, pero honestamente hay gente que cree que realmente puede cantar. Pero está bien. Y el creerse no es parte de, digamos, ¿no? El creerse no es parte de, pero ahí estamos nosotros para devolverlos a tierra y decirles no, que no. Nosotros queremos conocerles un poquito más a todos ustedes, los encargados de ser la mano dura y de encontrar el factor X que hay en Bolivia. Veamos esta noche. La espera terminó y esta noche las luces del show se encienden para que Bolivia muestre su talento en factor X. Hay mucho, mucho talento. Yo realmente estoy orgulloso de que haya llegado tanto talento como lo recibo. Esto va a ser un show espectacular. Agárrense, van a reír, van a llorar, van a enojarse. Y, pues, no ha habido nada en Bolivia como esto. Así que están muy, muy emocionados arrancar. Los jueces están listos para evaluar y encontrar a la nueva estrella musical. Y, pues, nada, muy emocionado porque hay mucho talento aquí en Bolivia. Yo, particularmente, estoy enamorado de las voces de muchos de los participantes. Y estoy nada más ansioso por ver cómo evolucionan, cómo crecen y cómo se convierten en las estrellas que nosotros al final queremos en que se conviertan. Así que no se pueden perder ni un solo episodio porque cada episodio pasan diferentes cosas. La verdad se han presentado 4 mil personas al casting y ha sido un número que nadie se esperaba. Es decir, que la gente realmente está muy ansiosa y muy, muy expectante de realmente mostrar el talento que se tiene en este país. Después de muchos meses de preparación, el espectáculo de canto más grande a nivel internacional comienza a través de las pantallas de Red 1. No todos los que cantan bien llegan a tener éxito. Es ese Factor X el diferenciador que creo que va a ser importante que nosotros descubramos entre las personas que participen para sacar al mundo el mayor exponente de la música de Bolivia. Factor X es, sin duda, el programa más ambicioso y grande que se ha hecho en Bolivia. Así que no se lo pueden perder porque créanme que esto va a estar impresionante. Esta noche, a partir de las 21 horas, no te pierdas el gran estreno de Factor X Bolivia. Es hora de arrancar con Factor X Bolivia. Es hora de arrancar la espera al fin. ¡Qué bien! Y por eso todo volviendo, está con muchas expectativas y está ansioso que llegue ya esta noche. Por eso vamos a saludar en este momento a Marcela González en Cochabamba y Carlos Bustillos en la Ciudad de La Paz, que todos están atentos, sin duda alguna, y Juan Carlos Monroy, que también están atentísimos a todo lo que sucederá. Vamos a ir hasta la Ciudad de La Paz. Chicos, ustedes están preparados, me imagino, también para el gran estreno esta noche. Claro que sí, claro que sí. Hay mucha expectativa, ¿cómo están? Un saludo enorme desde La Paz, lugar donde también ha habido mucha gente. Recordarán que ha asistido al casting, hay mucha expectativa por ver a los participantes, a los competidores, y sobre todo este formato que promete ser todo un éxito, ¿no? De verdad que sí, nos vemos con el jurado ahí. Un abrazo, un eterno saludo al jurado que va a hacer su debut esta noche. Si podemos tener las palabras de ellos, qué expectativas a propósito del tremendo estreno que tenemos hoy a través de nuestra pantalla, Santa Cruz. Pero claro que sí, chicos. Esto es para ustedes. Bueno, nosotros felices y contentos de poder formar parte de este programa que va a ser historia, no solamente en la televisión nacional, sino también en la carrera y en la vida de muchísimas personas que quieren incursionar en este rumbo tan lindo y difícil que es la música. Si lo sabremos nosotros, que ya llevamos un cierto tiempo peleándola acá en un país que oportunidades como esta se presentan pocas veces en la vida. Y les hubiese gustado también tener factor X en su medio. Pero claro que sí. Imagínate, te lo están trayendo a la puerta de tu casa y eso es súper importante. Aprovechen. Claro, y el esfuerzo que hace la Red 1 con toda esta inversión y el despliegue de montonera de gente que está a cargo de este programa es importante. Pero desde Cochabamba también están, ¿no es cierto? Están listos para poder seguir. En realidad, toda la Red Naranja y todo Bolivia ahora se revoluciona con lo que está sucediendo. Ustedes han llegado a revolucionar todo lo que sucede en la televisión. Marcela, me imagino que ustedes también listos para el arranque. Claro que sí, me quería decir. Yo estoy encantada. Yo dormí así hoy día. Ya vamos, vamos. Hoy estoy en factor X y estoy emocionada. Así que me imagino que toda Cochabamba también. Le cuento que del casting muchas familias llamaron al canal cuando, por favor, queremos verlo ya de una vez. Porque quieren ver a su gente cantando en este cenario tan grande que es uno de los más importantes de Bolivia entera. ¿Qué preguntarle a mi querido Jonathan? Yo soy tu fan Jonathan. Yo, yo, cantaba, cantaba tus canciones. Cuéntame, ¿cómo te sientes ya en una megaproducción, la más importante de Bolivia, orgullosamente de la Red Uno? Bueno, quiero aprovechar primero para devolverte lo que dijiste. Quiero mandarte un beso y espero estar muy pronto por allá para poder cantarte cuando nos veamos. Y realmente me siento muy bien acá en Bolivia. Me siento muy bien en esta producción tan grande que es Factor X. Creo que es sin duda el programa más grande que se ha hecho en todo Bolivia y estoy muy contento de poder formar parte de él. Y pues nada, aprovechando también para agradecerle a mis compañeros por el recibimiento que me han dado acá en Bolivia. Son chicos muy talentosos y van a ver esa buena química que tenemos nosotros en el estreno el día de hoy a las 9 de la noche por Red Uno. Así que ya sabes, nos vemos por allá en Cochabamba cuando vayas. Te mando un besito. Yo creo que ahí la gente también se debe preguntar, ¿y cómo se llevan los chicos? Porque tendrá Factor X. Bueno, cuéntenle, cuéntenle, respóndanle. Lo hemos llevado muy bien. Como toda relación de trabajo a veces es un poquito difícil. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Lo veo un poco en serio, Jonathan. Lo van a ver en el trabajo. Todo cool. No sé por qué lo agarra así, lo agarra, lo abraza y le unen los dedos aquí. La uña. A ver, a ver, a ver. Jonathan, Jonathan, ¿te han tratado bien? Eres la visita. Excelente, excelente. Yo no me puedo quejar, pero como dice Cris, creo que después de tanto tiempo que pasamos juntos durante el día, casi que dormimos y nos comemos y toda la cuestión. O sea, no nos comemos. No. A Karen, no de eso, por favor. Comemos, 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 comemos juntos todos los días, grabaciones. O sea, pasan muchas cosas durante el día y obviamente hubieron ciertas cosas, pero cosas del momento para el trabajo. Pero... Cansancio. Mayra, Mayra es buenita y de la nada sale un diablo de Tasmania. Ah, yo sé que debe ser hambre. Debe ser hambre. Que Andrés les cuente. Las mujeres supimos de eso. Porque Andrés, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué roces se han dado? De hecho, entre Mayra y yo nada, el único dilema que hemos tenido es quién come el pollo frito o quién come el pollo a la brasa. Ah. Ese es el único dilema. Y me imagino que el pollo frito lo come Mayra. No. Mayra no le gusta el pollo. No, no me gusta el pollo. De hecho, no le gusta tanto el pollo. A Molly no le gusta el sushi. No puede ser. No le gusta el sushi, en serio. O sea, que los problemas que han tenido es de convivencia allá. De comida. Y de comida. De camarita. Porque tiene ya la hermandad que ya hay aquí, que pareciera que viviéramos juntos. Sobre todo Mayra, que tiene que llegar una hora antes. Sí, es increíble el nivel de producción que me estoy acostumbrando. Obviamente, tengo que llegar una hora y media antes. Los chicos llegan panchos luego. Pero la verdad es que estoy súper feliz. Es una experiencia nueva. Y eso se va a ver reflejado, obviamente, en todo el trabajo que hemos estado realizando. Pero obvio, lo que la gente va a poder vivir hoy, a partir de las 9 de la noche, no se pueden perder. Yo quiero despedir a nuestros amigos desde La Paz y Cochabamba, que también nos han estado siguiendo. Pero que obviamente sean ustedes los que hagan la invitación. Juan Pablo, Mayra, Pablo, un beso muy grande. Gracias por acompañarnos. Y estén atentos, vamos a estar conectados. Marcela, gracias. Gracias por este contacto. Es más, creo que todos vamos a estar atentos a partir de las 7 y media de la noche. Ah, eso sí. Todo, todo mundo va a estar atento. Después de notificaciones. Chicos, la invitación, por favor, para que la gente nos pueda acompañar esta noche. Queridos todos los que nos están viendo, no se pierdan Factor X a partir de las 9 de la noche. Va a ser un show realmente espectacular. Nunca antes visto. Una producción inmensa. Lo mejor que se ha hecho en Bolivia. Factor X que muestra todo el talento que tenemos en este país. Así es, ya saben, estén conectaditos a la pantalla de la red. Uno porque hoy vamos a hacer historia. Tenemos al chamo, la mujer más increíble de toda la paz. Y la leyenda boliviana, dando lo mejor de nosotros para poder traerle el programa más grande en la historia de Bolivia. Estamos todos muy honrados de eso. Y Bolivia, aprovechenlo. Esperen en este primer episodio. Se va a quedar con la boca abierta con todo lo que va a salir. Se los quiere Emil. A las 9 de la noche. Yo como venezolano aprovecho para invitarlos a ustedes como bolivianos que tengan ese amor por lo propio. Y no se pierdan tanto talento que nosotros hemos tenido la oportunidad de descubrir aquí en Factor X. Véanlo porque ustedes son los que van a determinar al final de la temporada quién va a ser el ganador. Así que Factor X, después de tanto tiempo, por fin llegó el día hoy a las 9 de la noche por Red 1. Factor X, Bolivia. Bye. Y todos nos despedimos con Factor X. Gracias chicos, nos vemos. Muy excelente consejo a esta hora.